Esta es la historia de Tatsumi, un joven pelo expropajo que abandonó su hogar con el fin de llegar a la capital y unirse al ejército para poder ganar algo de plata y ayudar a su pueblo. Después de salvarle la vida a unos viajeros pertenecientes a la clase obrera, llega al fin a la capital imperial, donde Tatsumi corre al centro de reclutamiento. Pero este es rechazado inmediatamente, debido a la alta cantidad de postulantes. Nuestro muchacho está pensando ahora qué caracoles voy a hacer. De la nada se le acerca una chica rubia, altísima, mamadísima, hermosísima, que resulta que ya le venía echando el ojo a nuestro prota desde que había llegado. ¿Sigues usando un navegador tan frío y seco como tu ex? Utiliza Opera GX, el mejor navegador del mundo. Mira nada más, qué guapo. Opera GX tiene una gran cantidad de mods, es más, tú puedes crear tu propio mod. Mira esta gran cantidad de opciones, para todo tipo de gustos. Solamente tienes que primero instalar Opera GX, te dejaré el enlace en la descripción. Una vez instales, le picas a este botoncito, los mods. Buscas en la tienda el que más te guste, por ejemplo el de anime, que está muy bonito. Puedes poner efectos de sonido cada vez que escribas o cambies de pestaña. Puedes poner música de fondo, mientras haces tu búsqueda. También puedes poner el fondo animado que quieras, como por ejemplo esta vieja sabrosa, Shinobu. Utilizar el fondo de pantalla personalizado, obtener más, buscas el personaje que quieras, en este caso a la linda Shinobu y listo. ¿Quieres ver tu serie favorita mientras estás en otras ventanas? Solamente tienes que darle a este botoncito de acá, y podrás ver tu video mientras escribes, por ejemplo. Barra laterales con todas tus páginas favoritas. Este navegador es el más rápido del mundo, con muchas funcionalidades. ¿Qué esperas que no lo descargas? Gracias a Opera GX por patrocinar este video. Esta mamacita le ofrece ayuda a Tatsumi, a cambio de que le invite a comer y tomarse unos buenos tragos. A lo cual nuestro sim, digo, brota, accede de inmediato. Y en la taberna le explica que ella tiene un conocido, que a cambio de dinero, no aprendes nada dinero, le puede asegurar un puesto de capitán a Tatsumi. Fruta, ¿qué ofertón? Dice el pelos de escoba. Así que accede y le da todo su dinero. Espérame mientras vuelvo, le dice la mamacita rubia, mientras se va por la puerta. No lo sé, pero no debiste siquiera preguntarle el nombre a la chica primero, protapén. Solo le toma unas 10 horas a darse cuenta al tonto que lo habían estafado. Así que ella se disponía a dormir en la calle. Cuando, por azares del destino, una carroza que escoltaba a esta linda chica rubia llamada Aria, pasaba por ahí. Logran ver a Tatsumi durmiendo en la calle y decide llevarla con él. ¿Que por qué lo hace? No preguntes, solo gózalo. Ya estando en la enorme mansión, a Tatsumi se le es tratado con mucha amabilidad, por parte de los padres de Aria. Entonces, en la capital también hay gente buena, dice el joven este. Este viejo dice que moverá su influencia para que Tatsumi sea reclutado y que de paso buscará a sus dos amigos. Ah, es verdad, se me olvidó contar que Tatsumi no estaba solo, sino que también viajaba con dos amigos, que lamentablemente por el camino fueron atacados por bandidos, forzando su separación. Tú tranquilo, yo nervioso, le dicen a Tatsumi. Y al día siguiente, mientras esperan a que Aria termine sus compras, le explican a Tatsumi que dentro del palacio se encuentra un niño nombrado como el emperador. Pero este está siendo manipulado por el primer ministro, que está completamente loco y corrupto. También le dan a conocer la existencia sobre la organización llamada como los Nike Wright. Unos seres oscuros y malvados que matan y roban a la gente rica y con poder. Llega la noche, agárrate porque las cosas se van a poner feas. Resulta que esta misma banda de criminales, los Nike Wright, se encuentran en la mansión. Y en poco tiempo mataron a casi todas las personas, incluyendo al padre y a la madre. Tatsumi sintió el disturbio y corre para proteger a su querida Aria, que en ese momento se encontraba junto con un guardia fuera del almacén. El chico logra dar con ellos. Pero vale madres, porque detrás de él llegó un miembro de los asesinos, que rápidamente liquida al guardia. Ahora sí llamen a Diosito. Tatsumi le pregunta por qué están matando a esta gente inocente. Ya le andaban rajando el cuello cuando es detenida por la misma chica, que se quedó con todo su dinero. Con qué gente amable dices, ¿no? Patea la puerta y revela el oscuro secreto de esta familia. Resulta que dentro del almacén había cadáveres de pura gente de campo. Esta familia los atraía con amabilidad para luego disfrutar y torturarlos hasta la muerte. Más es la sorpresa de Tatsumi. Cuando entre todos los cuerpos y rejas se encuentran a sus dos amigos, Yeiyasu y Sayo. Aria en realidad está bien loca. Y fue ella quien los torturó hasta dejarlos así. Reenojado Tatsumi toma su espada y de un solo tajo mata a la rubia desquiciada. La vieja chichonamente sabrosa, al ver que Tatsumi sin dudarlo acabó con la vida de Aria, decide llevárselo a la fuerza. Para que forme parte de esta organización de criminales, que en realidad son los justicieros de la noche. Yo soy Goedi y este es el resumen de Akame Gakil. En unos minutos, o en unas horas, no lo sé. Ahora el perro de arbusto del prota se encuentra en el escondite de estos asesinos. En donde la vieja chichonamente sabrosa, que por cierto se llama Leone, está molesta y molesta para que se una al equipo. Y para ello la presenta a los integrantes. Primero está la chica con lentes llamada Sheila, que es amable pero un poco mucho idiota. Ahí lleva lentes. Después está otra chica con coletas, llamada Maida, que viene siendo la francotiradora del equipo. Y tiene un carácter un poco demasiado pesado. Es una revienta pelotas. Sigue Bullet, que es el fortachón del equipo, ex miembro del ejército imperial. Que viste una pesada armadura. Lucha con una lanza. Este tipo es perfecto, amigo. Ah, pero... Es gay. Luego sigue el peliverde llamado Lubok, que tiene un estilo de pelea con hilos. Y es el pervertido de turno. Ahora sigue a Kame. Una chica criada en la naturaleza y entrenada para matar. Que tiene un gran sentido de protección y amistad con sus compañeros. También es muy habilidosa con el sable. No, no, no. Ese sable no. Ahora toca conocer a la jefa. Una milf peli blanco. Sin un ojo, un brazo de metal. Pero está re buenuta. Esta le explica a Tatsumi que Knight Wright es solo una pequeña división de un ejército revolucionario. Que se encarga de combatir con el imperio. Para reformar el país. Está bien, dice Tatsumi, quien quedó convencido. Las intenciones de esta gente son realmente buenas. Así se le es asignado a Kame. Para que ella le ayude con su entrenamiento. Ya no sé si Tatsumi está más salado que el mar de Bolivia. O si es el favorito de Dios. En sus primeros días se lo ponen a chambear en la cocina. Para supuestamente fortalecer los lazos. Con sus compañeros. Pero en realidad hay que aprovecharse del novato y explotarlo. Después va junto con Akame al río. Para sacar peces del agua. Con el fin de aumentar sus habilidades como cazador. Después de la cena hablan sobre los próximos objetivos. Uno llamado Ogro. Un oficial imperial. Y el otro llamado Gamal. Que es un vendedor de aceites. Resulta y resalta que Gamal comete fuertes crímenes. Y soborna a Ogro para incriminar a inocentes por sus delitos. No se diga más dice Tatsumi. Que se apunta para ir contra el Ogro. Y así demostrarle a Akame. Que es digno de ser su compañero. Ya estando en el lugar. A las dos chicas no les llevó mucho tiempo terminar con Gamal. Idiota no dura nada. Por otra parte. Parecía que Tatsumi ya había acabado con el Ogro. Pero cuando este se da la vuelta. El viejo tuerto aprovecha para maltratar un poco a nuestro muchacho. Pero por suerte. Se reincorpora. Y tras unos movimientos. Al puro estilo de Levi. Mata al viejo puerco. Ya estando en la base. Y dando el informe de la misión. Akame empieza a acotar a Tatsumi. Se los dije. Es el favorito de Dios. Lo hizo para comprobar si no lo habían envenenado. Y pone esa carita de alivio. Pero todos sabemos que es de puro antojo. Aceptando al fin a Tatsumi como su compañero. Tiempo después. El grupo se encuentra en una nueva misión. Donde apenas se pierden un poco en los arbustos. Bullet aprovecha para mostrarle a nuestro adolescente protagonista. Su enorme y dura armadura. Creada con su Taiju. ¿Qué es un Taiju? Tú tranquilo. Luego te explico. Con la ayuda de todos. Se logran repeler a unos intrusos. Que planeaban revelar la ubicación de su escondite. Ya saben. Lo de todos los días. Así te dedicas a ser un asesino. Al día siguiente. Tatsumi es asignado como súbdito de Maina. Su misión es ir a hacer reconocimiento a la capital. Y por reconocimiento. Me refiero a hacer la mula de carga. Para las compras de Maina. Aquí nos damos cuenta. De que Maina no es tan sangrona como parece. Hasta llega a ser simpática y agradable. Bueno solo un poquito. Mientras se adentran a más por la ciudad. Anotan a unos pobres tipos. Montados en unas cruces de ejecución. Maina le explica. Que esto es obra del primer ministro. Que se las arregló para otorgarle el poder. De emperador al más pequeño de la familia real. Y manipularlo para hacer todo lo que le plazca. Aquí es como somos transportados al palacio. En donde se está ordenando la ejecución de este pobre hombre. Que estaba en contra de las políticas del país. Vemos al emperador. Este niño princeso que es muy idiota. Para darse cuenta de lo que realmente pasa en su país. Y a este viejo marrano. Que se trata del primer ministro. Pero bueno ahora nuestros protas. Se encuentran en una nueva misión de asesinato. Donde deben de acabar con un pariente del primer ministro. Que secuestra mujeres. Y hace cochinadas con ellas. Aquí Maina saca su tremendo riflote. Que resulta ser un teyú. Que son los teyú. Paciencia. Ya falta poco para saber. Se preparan. Y aunque no les cuesta nada volarle los sesos a este puerco. Ahora deben de lidiar con sus escoltas. Que resultan ser ex miembros del templo Koukenji. El templo más grande de Kenpo de la capital. De estos se encargan los demás miembros. Que se quedan a cubrir el escape de estos dos morrillos. Mientras se dirigían al punto de encuentro. Maina le cuenta su pasado a Tatsumi. Y es que ella llegó a la capital. Cuando era solamente una niña. Y como era mitad extranjera. Sufría mucha discriminación. Por ello decidió unirse a los Nike Ride. Para poner fin al racismo en el país. Ya andaban llegando. Cuando de la nada. Los intercepta uno de los guardias. Al principio parecía que sería difícil derrotarlo. Pero nuestro muchacho lo agarra. Nombre al Bullet. Le enseñó las malas mañas. Bueno. No. Lo hace para que la enana dispare. Disparo el cual dejó todo chamusqueado a Tatsumi. Pero lograron exterminar a este guardia. Todos felices. A todos contentos. Pero amigo no te encariñes con ellos. Por favor no te encariñes. No lo hagas. Ahora nuestros héroes. Se encuentran en un subate cueva. Discutiendo los detalles de la próxima misión. Joder estos tipos así que son chambiadores. Y es que resulta que hay un asesino llamado Sank. Que dice que muy malote. Ex verdugo de la prisión del imperio. Que de tanto cortar cabezas se volvió todo loco. Y ahora anda suelto por ahí decapitando inocentes. Ya saben. Haz de tu trabajo un hobby que amas. Lo malo es que este mano también cuenta con una Taiju. ¿Y que cuál es el problema? Pregunta nuestra prota. Aquí la patrona aprovecha para contarle a nuestro Tatsumi. Sobre las Taijus. ¡Eh por fin! Y es que hace unos mil años atrás. El emperador de esa época no era un niño tonto como el de ahora. Sino que era un hombre honesto quien realmente se preocupaba por su gente. Y como en algún momento llegaría a su muerte. Decidió crear 48 poderosas armas. Con un abanico amplio de habilidades utilizando minerales difíciles de conseguir. Además de materiales provenientes de poderosas bestias. Todo con el fin de asegurar la protección de su reino. Lastimosamente por una guerra civil. Unos 500 años después. La mitad de estas armas terminarían perdiéndose. Los miembros del equipo. Menos Tatsumi. Contaban con una Taiju. ¿Te acuerdas no? Primero está la glotona de Akame. Con su katana venenosa. Murasame. Que te puede matar hasta de un pequeño corte. Leone. Con su cinturón. Que le da poderes de furra. Llamado Lionel. Bulade con la pesada arma. Con la que quiere ligarse a nuestro prota. Llamada Incursio. Mine con su tremendo reflote. Tim Carne resultó la desgraciada. Pumpkin. Luego sigue el peliverde de Lubbock. Con sus hilitos asesinos. Llamado Cross Tile. Y por último está Ashila. Con sus tijerotas parte mitades. Llamadas Éxtase. También explica el cómo si se usan estas armas con la intención de matar. Será inevitable que haya una víctima al final. Lo que quiere decir que si dos usuarios de Taiju se enfrentasen. Uno sí o sí estiraría la pata. Que sí, que sí. ¿Cuándo tendré mi propia Taiju? Pregunta nuestro adolescente greñudo. No comas ansias. Ya tendrás una que en el tiempo le responden. Para mí eso fue un no estés molestando ahorita mijo. Bueno, menos charla y más acción dice la jefa sabrosa. Así que parten al lugar de los hechos. Donde el grupo se separa para tener más chances. De acabar con Saka, el verdugo. Akame y nuestro muchacho estaban ocupándose de su sector. Pero resulta que desde la cima. Ya les estaba echando miraditas morbosas. El malote de Saka. Y como ve todo menso a Tatsumi. Decide que irá por él. Cuando al prota le dan ganas de ir a desahogar al pajarito. En el callejón se topa con nada más. Ni nada menos que su querida amiga Sayo. Que se va corriendo. Este la persigue hasta una plaza alejada. Cuando Tatsumi la alcanza. No puede evitar la emoción y la abraza fuertemente. Pero. Resulta que en realidad Sayo era una ilusión causada por Sang. Y su Taiju. Para atraer a Tatsumi. La habilidad de su Taiju. Le permite tomar apariencia de la persona más querida por su víctima. Además de leer sus pensamientos. Puede haber cinco tipos de percepciones. Ahora empieza una desencarranada pelea. En donde Tatsumi. Se está viendo superado. Pero por suerte llega Akame justo a tiempo. Para salvarle la vida a nuestro prota. Ahora Akame. Y Saka comienzan a tener una feroz pelea. Y como los dos se tienen tejus. Uno deberá morir. Pero aunque Saka puede leerle la mente. Saber los ataques que lanzará Akame. No es capaz de contrarrestarlos. Por lo que decide usar una cobarda estrategia. Toma forma de la persona más querida por Akame. Su hermana menor. Pero a esta fría y sádica chica. Le valen madres. Y termina con la vida del verdugo loco. Acaba la noche. Y a la mañana siguiente. Tatsumi le pregunta a Akame. ¿A quién vio en la lucha contra Sanka? Ella solo dice que por el momento no le dirá. Pero que para ella todos sus compañeros son importantes. Incluyendo a nuestro adolescente. Un tiempo después. Tatsumi todavía sigue soñando con sus amigos. Joder. Pero qué triste. Se despierta para darse cuenta de que Shilla estaba suculentamente durmiendo cerca de sus subpartes. Porque resulta que ahora le toca a ella entrenar a nuestro muchacho. Y estando en el río. Shilla le platica. Que a ella no le ponen a cargo de nada. Por la razón de estar bien babosa. Que en toda tarea que le daban para ayudar a sus amigos. Siempre estropeaba todo. Entonces Tatsumi pregunta. ¿Cómo es que acabaste convirtiéndote en asesina? Y es que Shilla creció en la central de la capital. Pero no podía mantenerse en un solo trabajo. Porque desde siempre fue una inútil. Wow. Eso es prácticamente mi biografía. Dichos eventos se terminaron con un rechazo hacia la pobre Cuatro Ojos. Hasta que conoció a una chica que era muy amigable con ella. Lastimosamente una noche que ellas dos estaban solas en una casa. A altas horas de la noche. Que rey. Llegó el ex novio. Drogado de su amiga y la empezó a extrangular. Hasta que la Cuatro Ojos tomó un cuchillo. Y le hizo una demostración de sus habilidades como embajadora de Gillette. Asombrosamente no sintió nada al terminar con la vida de este miserable. Ahí fue donde encontró algo. En lo que era realmente buena. Matar gente. Pero su amiga por tales hechos. Le dejó de hablar para siempre. Como consecuencia. Los amigos del ex novio. Mataron a la familia de Shilla. Y ahora iban a por ella. Grave error. Porque Shilla se los fileteó a todos. Tras esto. La vieja sabrosa de los lentes. Empezó a trabajar como asesina a sueldo. Hasta que fue reclutada por el ejército revolucionario. Unas horas después. Le dan a probar al muchacho. La Teiju que le perteneció a Sang. El cual se lo pone en la cabeza. Y aunque le daba suculentas habilidades a nuestro creños. Resulta que Tatsumi no es compatible con él. Así que mandan el Teiju al ejército revolucionario. Pero por mientras. Le dan a Tatsumi un libro. Con el que pueda estudiar a todos los Teijus. Hasta que le consigan uno. Con el que si pueda ser compatible. Pero aquí le entra la pregunta a Tatsumi. Sobre cual es la Teiju más fuerte. Y la sabrosuna jefe Sota. Opina que para ella. La más fuerte. Es la que controla el hielo. Pero por suerte. La portadura no se encuentra en la capital. Ya que está lidiando con la rebelión de las tribus del norte. Lideradas por este papucho de acá. Aquí Tatsumi se ve confiado. Gracias a que cree. Que con los poderes de las Teijus. Podrá traer muertos de nuevo a la vida. Pero le dicen que no diga mamadas. Ya que eso no es posible. Porque si lo fuera. El antiguo emperador habría usado ese poder para no morir. Por lo que le dejan en claro. Que eso no será posible. Así que sus esperanzas. De volver a ver a sus amigos. Se acaban disolviendo. Ahora nuestro greñudo prota. Se encuentra muy triste. Llorando bajo la luna. Hasta que llega Xela. Y con un amoroso apreso. Intenta consolar al más suertudo prota. Tan lindo acá. Pero en otro lado del mundo. Resulta que los idiotas del norte. Tampoco duraron nada. E incluso aquel fachero príncipe. Le anda lamiando las botas. A esta ricura de mujer. Que resulta ser la usuaria de la Teiju. Que controla el hielo. Y que ahora está por regresar a la capital. Ay pero que miedo. Pero bueno. Ahora nuestros protas se encuentran caminando por las calles. De la gente humilde. Hasta que son perseguidos. Por aquellas personas que fueron estafadas. Por esta vieja sabrosa. Así que como buen mexicano. Que le debe al copel. Se echan a correr. Y se separan. Mientras Tatsumi después de perderlos. Buscaba a su amiga. Se topa con esta chica llamada Serju. Que es miembro de la guardia imperial. Y aparte fue discípula del ogro. Y. Ah es verdad. También tiene. A este Teiju. Que es una arma orgánica. Pero miren nada más. Que bonito. Que lindo perrito. Todo chiquito. Todo bonito. Todo orejón. Todo panzón. Ay yo quiero uno así. Total. Que ella lo ayuda a regresar por donde vino. Y se marcha. Mientras esta muchacha. Solo piensa en vengar la muerte de su maestro. Y acabar con todos los night ride. No tienen el presentimiento de que algo malo va a pasar. Pasan los días. Y ahora. Leone y Tatsumi. Se encuentran en una misión. De acabar con unos tipejos. Marranos. Que usan drogas para poner. A unas chicas secuestradas. A trabajar como. Ya sabes. Vendedoras de caricias. A nuestros protas. No les cuesta. Absolutamente nada. Acabar con ellos. Y cuando ya se encuentran. Camino a la guarida. Leone empieza a fijarse. En Tatsumi. Diciendo. Que feo feo. No está. Y le planta. Suculenta lamida. En la oreja. A este favorito de Dios. Diciendo que ahora. Le pertenece. Y solamente va a esperar. A que crezca. Ahora pasamos. Con estas dos chicas. Que se encontraban. Terminando una misión. De asesinar. A una tibil. Que que es un tibil. Ni fruta idea. Ahora se encontraban. En medio de su escape. Cuando son interceptadas. Por Sergio. Y su perrito. Toda chiqueta. Toda bonita. Como sabe. Que son miembros. De Night Raya. Se pone re loca. Y comienza a atacarlas. A diestra y siniestra. Y las logra poner. En serios apuros. Porque su perro. Puede cambiar de forma. Y ponerse. Re mamadísimo. Pero que paso. Con el perrito. Chiquete. Boneto. El perro. Se lanza. En contra. De la doña tijeras. Y aunque le logra. Conectar. Unos o cuantos cortes. Este se regenera. Pues los tellus orgánicos. Tienen la habilidad. De regenerarse. Siempre y cuando. Su núcleo. No sea dañado. La pelea. Ahora sigue hasta el punto. En el que. Luchan a separadas. Mine. Contra el firulais. Mamadísimo. Y la cuatro ojos. Contra esta loca. De ese pues. De varios madrazos. Logra cortarle los brazos. Con sus tijeras. Pero. Sirio. Está modificada. En uno de sus brazos. Tenía una arma. Pero esto. Ni cosquillas. Le hace a Jill. Y ahora. Si que si. Le corta los brazos. En este punto. La perra loca. Se da cuenta. Que no puede ganar. Por lo que. Usa. Su último recurso. Activar el modo frenesí. De su teiju. Que se encontraba. Enfrentando a Mine. La pobre enana. Estaba a punto. De valer. Verrengena. En contra del perro. Cuando llega a Chile. Y la salva. De último momento. Aquí es cuando pasa algo. Que me deprimió por meses. Y casi me hace dedicarme. A trabajar. Como call center. Porque resulta. Que la loca de los perros. Tenía otra arma. Montada en el hocico. Y le logra acertar. Un tiro a la bella. Sheila. Inmovilizándola. Y quedando totalmente vulnerable. Maldito perro. Me engañaste. Todo chiquito. Todo bonito. Mis huevos. Esta bestia. Parte por la mitad. A la pobre. Sheila. Y para que todo se termine. De arruinar. Llegan los refuerzos. De la guardia imperial. Pero Sheila. Con sus últimas fuerzas. Activa la habilidad. De su teijo. Y crea un destello. Para darle la oportunidad. De escapar a su amiga. Cuando Mine. Llega con sus amigos. Les cuenta lo sucedido. Y como era de esperarse. Nadie se lo toma bien. En especial Tatsumi. Que unos días atrás. Había estado bajo el cargo de Sheila. Por lo que este. Quiere ir a vengarse. Pero Bullet. Con tremendo golpe. En todo el hocico. Lo detiene. Y lo hace entrar en razón. Ya que seguramente. Si va ahora mismo. Lo matarán a él también. Porque. Está bien tonto. Mientras que por la mañana. Acaba de llegar. Esta mamacita. Es dead. A la capital. Horas después. Esta misma. Se encontraba. Dándole el informe. A sus patrones. Y estos. Para pagar sus esfuerzos. Quieren otorgarle. Lo que sea. Que ella quiera. En serio. Lo que sea. A esta vieja sabrosa. No le interesa. Nada más. Que someter a sus rivales. Demostrar. Que es la más fuerte. Como no quiere. De el dinero. Pide algo. Un poco más específico. El espécimen. De un macho humano. Al que pueda amar. Lo que complica el asunto. Es que los requisitos. De esta morra inalcanzable. Son complicados. De conseguir. Ahora nuestros protagonistas. Se encuentran descansando. En la base. Akame está cuidando a Mine. Porque esta tiene. Su bracito. Todo chueco. Todo fío. Entonces. Tatsumi. Nota como. A pesar de la muerte de Jill. Akame se mantiene tranquila. Y asume que lo hace. Para que el equipo. No se desmorone. Cuando cae la noche. Tatsumi se dirigía a la cocina. Para echarse unos ricos doritos. Y sorpresivamente. Se topa con Akame. Echándose unos tacos de frijol. Y de paso. Estaba por ir. A dejarle una ofrenda a Jill. Como Tatsumi. Está bien tonto. Hace llorar a nuestra reinota asesina. Porque él piensa. Que la muerte de Jill. No le había afectado. Como a los demás. Después de que se arrepintiera. Por lo sucedido. Le promete a Akame. Que él no morirá. Y jamás tendrá que sufrir. Su muerte. Perdón. Perdón. Al día siguiente. Después de un entrenamiento. De unos buenos espadasos. Vemos como un grupo de selectos de Estet. Están cometiendo atroces crímenes. Para inculpar a los Night Raid. Ahora la jefota. Le ordena a Leone. Que vigile de cerca a Estet. Ya que todos los políticos. Que están matando. Son aquellos. Que se oponían al primer ministro. Como les parece. Un insulto. Que utilicen el nombre de Night Raid. Para cometer tan desvergonzados actos. Los chicos. Se lanzan a su próxima misión. A un crucero. Para proteger a unos políticos. Que el grupete de malotes. Se quiere matar. Tatsume. Y Bullard. Se encargarán de vigilar el Titanic. Mientras que Lubok. Y Akame. Vigilan un pueblito. A ver si aparecen los subordinados de este. Volviendo con los enamorados. En el Titanic. El enano protagonista. Pero con Coletta. Mira a sus alrededores. Y el homosexual. Más fuerte. De la historia. Lo sorprende. Con el poder de la invisibilidad. Que tiene su armadura. Que no lo había contado. Pero si. Se puede hacer invisible. Tienen idea. De lo peligroso. Que es un hombre mamado. Que no respeta. Los límites personales. Y todavía cuenta. Con el poder de hacerse invisible. Bueno. El colita de caballo. Reconoce lo útil. Que es la armadura. Con esa habilidad. Ya que con ella. Es con la que se infiltraron. En el crucero. Entiendo. Que haga invisible. A su portador. ¿Pero cómo es que se infiltró Tatsumi? Bueno. Detalles. Que no estoy dispuesto. A descubrir. Bullet aprovechó la ocasión. Para contarle su pasado. A Tatsumi. Hace un tiempo atrás. Se llevó una feroza lucha. En el sur. Donde Bullet terminó separándose. De su general. Porque el ruco este. Se negó a ser subornado. Por el primer ministro. Así que como respuesta. Este mandó. A que lo detuvieran. E investigaran. El viejo confiaba. En la justicia. De su reino. Porque no había cometido. Ningún crimen. Pero mijo. Estás en un lugar. El más corrupto que Venezuela. Y no solo eso. Bullet. También fue inculpado. Y perseguido por el imperio. Los dos bellos hermanos. Deciden separarse. Para investigar. Mientras tanto. Leone. Al espiar. A la vieja sabrosa. Suprema sádica. Se caga de miedo. Al sentir. Toda esa aura oscura. Que ella emanaba. De su escultura. Al cuerpo. Y descarta. Su plan de atacarla. Por sorpresa. Y qué bueno que lo hizo. Porque si no. Hasta la hubieran matado. O peor. Hubiera sido torturada. La melodía. De este güerito afeminado. Debilita a las personas. Y a Tatsumi. Quien intenta huir. De la melodía. Donde se encuentra. Con el feo más feo. Pero más honorable. De todos. Taitara. De las cuatro bestias. Tras armar a Tatsumi. Se dispone a ganar experiencia. En un duelo. Es épico. Y sangriento. Pero nuestro muchacho. No más vale. Pa pura berenjena. Llega Bullet. Y le da un buen zape. A Tatsumi. Para que deje de estar bien menso. A este mastodonte. No le afecta la melodía. Porque. Porque está muy. Pero muy caliente. Los madrazos. Están. A punto de empezar. Bullet. Contra estos tipos. Nuestro muchacho. Machote. Homosexual. Con una gran facilidad. Se enfrenta. Contra estos tres. Al grandote. Lo partió por la mitad. Pero nada. Es tan fácil. En la vida. Ya que este bigotón. Resulta ser. Nada más. Ni nada menos. Que el antiguo general. De Bullet. Esto se va a descontrolar. Tal cual. Anakin Skywalker. Si no estás conmigo. Eres mi enemigo. Dos hombres. A pechos rapados. Empiezan a su fight. El Teiju. Del señor elegancia. Le permite controlar. Cualquier líquido. A su alcance. Mira que gran ventaja. Le dieron. A este bigotón. Para lidiar con nuestro Bullet. Mientras estos. Se dan duro. Contra el muro. Tatsumi. Y el güerito. Con problemas de identidad. Se agarran. A más apanazos. El viejo sabroso. Le lanza. Un poderoso ataque. A Bullet. Pero no fue suficiente. Para acabar. Con nuestro machote. No tan machote. Aprovecha. Para hacer el contraataque. Y justos. Antes. De que le dé la matación. A este viejo camarada. El güero molestoso. Llega. Para salvarle el pellejo. Tatsumi. Fue derrotado. Y esto. Les costará demasiado caro. Por desgracia. Bullet. Pierde el poder de su armadura. Pero tranquilo. Que el viejo sabroso. Tampoco puede usar más. Su Teiju. Este intenta reclutar a Bullet. Solo intenta llevar. Al lado oscuro. Pero no. No señor. Ni modo. Se inyecta un líquido. De dudosa procedencia. Y se baten. A un último duelo. Un duelo con cuchillos. Desde luego. Bullet. Le da en su madrecita. Pero no tan rápido. Que todo era parte. Del plan del bigotes. Pues usa su sangre. Como si fueran balas. Y recuerdan. El suero. Que se tomó hace rato. Aparte de ser. Un potenciador de fuerza. También era. Un peligroso veneno. Ahora si. Ya valió barriga. Señor. Ver. Bullet. Está condenado. Malditas cejas. Pero aún así. Logró acabar con su trabajo. Protegió a su compañero. Y acabó con el bigotona. Pero no. Es suficiente. La batalla. Aún no termina. Falta lidiar con este güero castroso. Quien. Revirtiendo la polaridad. De su teiju. Se pone bien mamadísimo. Tatsumi lo sabe. Lo sabe más que nadie. Lo van a destrozar. Bullet. Está a punto de irse a un isekai. Así que le regala su teiju. A Tatsumi. A ver. Así dejas de usar una carga. A mi morrito hermoso. Le dice. Bullet. No te vayas. Así adquiere un nuevo poder. El más mejor de todos. Incursio. Su poder. Es de más de 8000. De un solo madrazo. Extermina. A este enano creído. Pese a haber ganado. El precio fue muy alto. El hermano Bullet. Ahora sí se fue con San Pedro. Oye. Antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces. Te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor. Suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Iniciando el régimen de entrenamiento. Al estilo de Saitama. Tatsumi. Junto con Lubac. Se ponen en forma. Para no perder. A más miembros. El incurso de Tatsumi demanda mucho al cuerpo de su portador. Así que debe de ponerse igual de mamadísimo. Como lo estaba el machote de Bullet. La mora de Coleta sí ya está recuperada y lista para tomar. Venganza. La sabrosona jefa. Debe irse al cuartel general de los rebeldes. Y con ella se lleva a los Teidus. Recuperados de las tres bestias. A cargo se queda. Akame. Por otro lado. La pérdida de las tres bestias. Es un duro golpe para las tropas. De la vieja sabrosa de hielo. Para suplirlos. Se ha creado un nuevo programa. Seis sujetos con habilidades excepcionales. Este es Wabe. Un joven con pintas de protagonista campesino y pescador. En busca de superación personal. Nada parecido a Tatsumi. Y claro que no. Pese a estar mentalmente preparado. Se caga del miedo al no más ver a este tipo. Él es Balls. Y pese a su apariencia es un hombre muy tímido y considerado. La siguiente en aparecer es esta hermosa gatita. Kurume. La carnalita de Akame. Igual de glotona que su hermana. La siguiente es Siryu Ubiquitous. La loca. El siguiente es este sujeto. El Dr. Stills. Un tipo re loquito. Después llega este metrosexual. Runa. El de las alitas. Como último miembro llega Hesdet. La cual no más llegara se puso a repartir madrazos. El objetivo de esta organización independiente es eliminar a los Nike Wright. Hicieron llamar a los Jaegers. Mientras pasan el rato le informan a Hesdet sobre la Teiju de la tijera. Aún no se ha encontrado alguien que sea compatible con él. Para evitar que el primer ministro tome posición del artículo. Hesdet toma la decisión de organizar un evento. Para encontrar al candidato perfecto. Un torneo de artes marciales. La voz de una nueva organización hace separse entre la gente. Y llega hasta los oídos de Tatsumi. Y sus colegas. Los cuales se ocultan en una base secreta de Nike Wright. Tatsumi no entiende del todo a Hesdet. Y bueno. Hora de cuentitos. Estas dos viejas sabrosas cuando eran más jóvenes y más sabrosas. Solían trabajar juntas para el imperio como generalas. Igual se dice generales tarado. Sin embargo Hesdet era tremendamente cruel y despiadada. Lo que hizo que la jefa se indignara y desistiera de trabajar con ella. Tatsumi interesado por aquella mujer se inscribirá a su evento. Pues hay una recompensa monetaria. Por dinero baila el perro. Si te unes a los miembros se te bailó un cumbión bien loco. Claro que sí. Por desgracia para Hesdet la búsqueda de su amor verdadero por parte del ministro y del pequeño patrón está estancada. La vieja sabrosa prácticamente busca Hitachi. Un tipo bien perfecto. Da comienzo al torneo y Hesdet está horriblemente decepcionada con los participantes. Hasta que llega el turno de Tatsumi. El cual usa su propio nombre como identidad falsa. No sé si sea muy inteligente o muy tonto. Su contrincante es esta vaca señor parlante. Sin problemas el Tatsumi se lo madrea. Por su gran actuación se lleva la ovación del público. Y con su grandiosa sonrisa hace que la vieja sabrosa se muera de las ganas de hacerle el sin respeto. Hesdet se enamoró de nuestro prota a primera vista. Y como si de su mascota se tratara lo hace suyo frente a la mirada de todos. Primero un cafecito ¿no mi doña? Lo que callamos los hombres. Con el miedo de salir a la calle y de la nada nos secuestren. No saben lo que sufrimos. Creyendo que el enemigo descubrió la identidad no ocultada de Tatsumi. Akame toma la decisión de abandonar la base actual. Y hará todo lo posible para salvar a Tatsumi. Formalmente y contra su voluntad. Tatsumi termina siendo pareja de Hesdet y nuevo miembro de los Jaegers. Poco después se da comienzo la primera misión de los Jaegers. La cual es arrasar con una base de bandidos. Sin problemas ni piedad liquidan y destruyen el lugar. Todo frente a los ojos del nuevo novio de Hesdet. Sabiendo su nueva posición. Tatsumi intentará cambiar la forma de ser de Hesdet. Para que se una a los rebeldes. Y derroquen el imperio. Esa noche él se convertirá en un hombre feroz para ella. Alguien decidido. Que hará que esta mujer haga lo que él le pida. Un macho pecho pelado. Pero la seducción no funciona. En su lugar Hesdet intentará convertir a Tatsumi en uno de ellos. Y gracias a los consejos de amor por parte de Vols. Ella no se rendirá y lo hará suyo. Ahora si me creen que el Greñas es un suertudo. A la última chica a la que le pregunté la hora. Me terminó poniendo una orden de alejamiento. Al día siguiente Tatsumi apenas pudo descansar. Hesdet no lo dejó dormir en toda la noche. Imagínate esa cama que debe estar destrozada. Tatsumi al mirar a Kurome nota cierta similitud con Akame. Pod como se lo digo. Son hermanas. Siguiendo el código Uchiha. Kurome ansía matar a su hermana. Nueva misión. Los chicos irán al monte Fake. Para cazar bestias y bandidos. El objetivo. Que Tatsumi quede impresionado con las habilidades de Hesdet. Una vez allá Tatsumi hace equipo con Wave. Ambos parecen llevarse relativamente bien. Pero unas bestias tronco interrumpen. Lo cual Tatsumi aprovecha para irse a la fuga. Temiendo por su vida. Wave se ve obligado a utilizar su Teiju. El cual es una arma. Como la de nuestra prota. Que claro que ambos son totalmente diferentes. Claro que si. Y gracias a eso. Logra dar con Tatsumi. Pero este estaba usando su armadura. Así que Wave pensó que se topó con otro miembro de Knight Raid. Y está decidido. A matarlo. Ya que considera a los Knight Raid como asesinos despiadados. Y que merecen estar todo tiesos. Tatsumi intenta escapar de Wave. Y lo logra. Con varias patadas voladoras recibidas. Pero lo consigue. Para su mala suerte. Una bestia lo acecha. Y antes de que Tatsumi sea devorado. Es salvado por la bella Kame. Y junto a Lubok. Se llevan a Tatsumi. Wave es cruelmente castigado. Por su culpa se escapó la nalguita de Estet. Esta vieja sabrosa tiene fe en que se volverá a encontrar. Con su amor platónico. Y ahora que corresponda a sus sentimientos. A las buenas o a las malas. Sin embargo. Puede que ahora sean enemigos. Así que priorizando la vida de sus subordinados. Da la orden de capturarlo. De ser posible. Pero matarlo. Si es necesario. Si no eres mío. No eres de nadie. Esta vieja está loca. Sin perder el tiempo. Tatsumi revela todo lo que sabe de los Jaegers. Que son usuarios de Tejus. Y son tan fuertes como ellos. En especial Estet. Pero le chupa un huevito a Kame. Por más que no tenga huevos. Algo que nadie se esperaba. Es que el Dr. Steelish. Logró rastrear a Tatsumi. Gracias a soldados modificados. Encontraron. El escondite. De los Nightride. Para celebrar el regreso de Tatsumi. Los chicos hacen un reventón. Y terminan noqueados. Muy mal momento. Porque los Jaegers están en sus puertas. El equipo fabuloso del Dr. Unos tipos vestidos de una forma bien rara. Leone es atrapada por sorpresa. Por otra parte. Lubo que logra defenderse. Y junto a él. A Kame lo respalda. Tatsumi se topa con un tipo. Que lleva la Teiju de las tijeras. Lo que lo mega molesta. Y como es de costumbre. Cae derrotado. Vaya. No espero nada de ti. Y aún logras decepcionarme Tatsumi. A su rescate llega Mine. La cual no se anda con cuentos. Y de una carboniza. A este viejo cochino. Recuperando la Teiju de su vieja amiga. Los malos reciben bajas a diestra y siniestra. Pero no parece preocupar al Dr. Stales. Hasta que por el cielo. La chica orejona detecta la llegada más épica. De todas las llegadas. La mamacita de la jefa. Con dos poderosos guerreros a su lado. Y sobre una mantarraya de 10 metros. Volando y atravesando la luz de la luna. Pero que Shusha se fumó el escritor de esto. Bien. Tras pese haber sido noqueada. Leone se recuperó sin ningún problema. Y antes de que el tipo atacara a Mine. Se la cobra dándole duro contra el suelo. Los chicos logran sobrevivir al ataque sorpresa del ejército de Stiles. Sin embargo esa solo fue la primera oleada. Por lo que enseguida son rodeados de nuevo. Pues nada. Seguir repartiendo más madrazos estilo Avengers. Ahora se hizo bien a lo chido. Pero no. Porque los chicos se caen por un potente veneno creado por Stiles. El cual lo tenía todo previsto. Todos exceptuando Tatsumi. Gracias a su armadura. Pero ahora está él solo contra todos estos viejos raros y feos. Pero no todo está perdido. Pues la esperanza recae en este pecho de platino. Susano el Tellu. Este forranido musculoso y papasote hombre. Es una Tellu orgánica. Como el perrito. Ese perro desgraciado. Por lo que también tiene la habilidad de regenerarse. El caso es que tan pronto recibido la orden de la jefa. Se puso a reventar a más no poder. Qué barbaridad. Qué hombre tan machote. Incluso viéndose superado el doc. Hace detonar a todos sus hombres. Causándole una terrible herida a este machote. Pero como es una Tellu orgánica. Se la pela. La jefa. Como todo un agente experta. Logra dar con el doctor. Y sus secuaces. Que sin pensarlo. Hace lo que yo creo que es más sensato. Escapar. Claro que sí. Pero el muy baboso quiere demostrar que está bien peltudo. Y se inyecta un suero que lo hace volverse increíblemente mamado y grandote. Con una boca en su pancita. Este consume a sus últimos miembros. Para volverse todavía más grandote. Ahora sí está a nivel del Susano. A la ayuda llega Tatumi. Con ayuda me refiero a que viene con él a Kame. Pero a este viejo. La tiene muy gruesota. La piel. Claro que sí. No le hacen nada al tipo. Pero, pero, pero. ¿Cuál es el colmo de un tanque de LOL? Pues sí. El maldito tirador. La Maina se suma al combate. Y todos juntos logran crear una apertura. Que aprovecha a Tatumi y a Kame. Para darle el golpe final al doctor. Todo con la espada maldita. Bueno, un Jager menos. Vamos a comer. Por razones obvias. Los papus asesinos deben mudarse a una nueva base. Y ninguna mejor que en las montañas. Rodeados por bestias feroces. Una vez ahí presentan a los nuevos miembros del equipo. Chelsea y Susano. El Teiju. Un maniático del orden. Y un experto en las labores cotidianas. Y básicamente. Es él quien se encarga de construir la nueva base. En resumen es la chacha del equipo. Ya que su propósito fue ser el guardaespaldas del primer rey. Tras la repentina desaparición del Doc. Los Jagers hacen una investigación. Para concretar las sospechas que tenía este. Ese loquito está muerto. La más afectada es Sergio. Ya que tenía cierto vínculo con el maniático del doctor. Fue él quien le instaló todas las mejoras. De Robocop a la pelirroja. La revolución se acerca. Los chicos deberán fortalecerse. Y sobrevivir hasta entonces. Durante ese tiempo la pasan bien. Y se van familiarizándose con los nuevos miembros. La Teiju de Chelsea le permite transformarse en lo que quiera. Incluyendo animales. Imagínate las posibilidades. Ah y le encanta fastidiar a Mine. Para conquistar el área. Tatsumi y Leone se enfrentan a estos dinosaurios. Pero no representan ningún problema para la lanza de Tatsumi. Y los madrazos de Leone. Tras un mes de colaborar. La jefa quiere saber qué opina Chelsea de su nuevo equipo. Y bueno. Aunque los considere más fuertes. También los considera ingenuamente amables. En especial a... Bull Eddie. Y Jill. Desde luego esos comentarios hicieron enojar a los veteranos del grupo. Así que se ven obligados a vengarse de ella. Mine tiene algo planeado. Y Lou Book. Idea. Un maquiavélico. Y morboso plan. Con Tatsumi como protagonista. Espiarla. Mientras se tira un buen duchazo. Sorprenderla. Poniéndole un balde en la cabeza. Todo con la ayuda de la invisibilidad de Incursio. Pero antes de que Tatsumi le coloque el balde. Resultaba. Que quien estaba ahí. Era Susano. Con su pito en la mano. Tatsumi es invisible. Pero no puede ocultar su presencia. Así que fue detectado. Sorprendido. Nuestro muchacho desactiva la armadura. Solo para sorprenderse nuevamente. Pues se trataba verdaderamente. De Cholze. Después de burlarse del tonto de Tatsumi. Nuestro muchacho entiende. Que tiene que mejorar su habilidad de camuflaje. La nena lamenta haber sido tan dura con los chicos. Pero no quiere que tengan el mismo destino. Que sus viejos compañeros. Que sean asesinados. También amenaza con cortársela a Tatsumi. Si se le ocurre volver a espiarla. Ya saben a lo que me refiero. ¡Tilín! ¡Van a cortar a Tilín! Mientras todo esto pasa. Unas bestias se fueron liberadas. Y se andan tasajeando a los pobres campesinos. Por otra parte. La ricolina y diabólica mujer. Charla al respecto sobre los monstruos. Con el viejo malo más malote del anime. Este le pide que como mínimo capture tres. Para poder estudiarlos y ponerlos bajo sus órdenes. Sin mucho esfuerzo lo consiguen. Matan a unos. Capturan a otros. Y al día siguiente. En los cuarteles de la capital. Vemos como el Tatsumi pirata. Está re enojado. Por que la gente. Que Balls salvó. Le tenían más miedo. Que gratitud. Aquí nos damos cuenta de algo curioso. Y es que este loquito. Tiene una bella mujer. Y una hija. Por lo que queda demostrado. Que Balls es un buen padre de familia. Y un tipazo. Un hijo de fruta. Con muy buena suerte. Aunque él no lo considera así. Ya que también. Ha cometido actos atroces. A favor del ejército imperial. Pero está dispuesto a pagar ese precio. Por ser una completa. Esegoria. Tatsumi. Está enseñándole a Susano. A comportarse como humano. Cuando de pronto. Son llamados. Por la besta milf del anime. Por lo que nuestros héroes. Se tienen un dilema. Ayudar a derrotar a estos monstruos. O dejar que los Jaegers se encarguen. ¿Y si mejor esperamos a que los Jaegers hagan el trabajo? La respuesta. Es un rotundo no. Ya que si esperan a que estos muevan las nalgas. Seguramente muchas personas no serían salvadas. Y al ver lo determinado que está alegreñas en loques. La mina no más no para de verle sus bonitos ojos de campesino. Ya quisiera tener yo un área. Pero ya toca conformarse con las cariñosas del centro. Claro que sí. Ay que rico. Ahora con nuestros héroes en su misión de encontrar el origen de los monstruos. Tatsume y Lubok están buscando por las montañas. Nuestro muchacho le pregunta. ¿Por qué siempre se esfuerza tanto por sorprender a la jefe sota? Por si no fuera obvio, Lubok cuenta como desde que era un pequeño tenía un estilo de vida acaudalado. Ya que provenía de una familia real. Pero todo esto le aburría. Hasta que una vez la jefe sota vieja sombrosa en ese tiempo comandaba la guardia imperial. Fue asignada al pueblo donde el peli verde vivía. Y quedó completamente enamorado de ella. Así que se enlistó al ejército. Solo para estar cerca de esta mamazota. Como todo un buen simpático. E incluso cuando la jefa se unió al ejército rebelde. Lubok fingió a su propia muerte. Solo para seguirla a donde ella fuera. Eso sí, da bastante miedo. Después de un rato. Ya los dos aburridos por tanto buscar. Tatsumi decide ir a la cima de la montañita. Para ver si podía encontrarse con alguno que otro monstruo. Pero para la mala suerte. O buena suerte. Dependiendo de cómo lo mires. Llega este. Que justo, justo, justito volaba por ahí. Hasta pensó que Tatsumi era una bestia. Así que al reconocerlo. No pudo evitar sonrojarse vieja mañosa. Aunque después aparecen los monstruos de verdad. No representan problema para ella. Desde luego no perderá el tiempo. Y se dispone a abrazar y estrujar al chico. Como si de un osito Teddy se tratara. Joder, yo también quiero vivir ese hermoso sueño. Tatsumi logra convencerla de que está ahí. Solo por entrenamiento. Es de que se la come enterita y doblada. Para la mala suerte de esta sádica. No la dejan disfrutar de su chiquitito. Porque sigue habiendo más interrupciones. Esta vez por parte de este desgraciado. El responsable de las apariciones de estos monstruos. El cual lleva consigo una Teju. Que le permite tener las expectativas. De la realidad completamente alteradas. O sea que puede teletransportarse. Y transporta a la vieja sabrosa. Y a nuestro bruta. A lo que parece ser. Acapulco madre santa. Tatsumi cree estar alucinando. Pero pronto es de le hará entender que todo es real. Con un buen besote. Ese debería ser yo. Pero aquí me tienes. Haciendo cochinos resumen. Para ubicarse es de te crea un gigante pilar de hielo. Pronto se darían cuenta que un gigantesco mar los rodea. Pero lejos de molestar a la vieja aprovechada. Ella se siente como si estuviera en una cita. Pero para su mala suerte. O buena suerte. Aparece este gigante. El doctor locochón. ¿Lo recuerdas? Pero porque sería algo bueno para esta vieja sabrosa. Porque ahora se lucirá frente a su macho. Más monstruos gigantes mamados aparecen. Desde luego no son problema para nuestro prota. Y su novia. Que no es su novia. Pero ella si quiere ser su novia. Pero el muchacho no quiere que sea su novia. Esdet le propone explotar los alrededores. Y así lo hacen. Van paseando. Disfrutando. Y por qué no. Esta vieja sabrosa se le insinúa a nuestro muchacho. Uy pero que rico. Al terminar el día. Esdet ha logrado descifrar el lugar donde se encuentran. Se trata de una isla desierta muy al sureste de la capital. Y deja la decisión a manos de Tatsume. Quedarse ahí y vivir juntos para siempre. Y todos los días. O regresar a la capital y batirse a duelos sangrientos con asesinos bestias. Posiblemente ver a tus compañeros morir. Y no es spoiler pero tal vez mueras. Obviamente eligen la opción 2. Van a regresar. Y de eso se encargará la vieja sabrosa. Vuelven justo al punto exacto donde fueron transportados. Allí yace el portal. Sin embargo deben de esperar a que el tipo encapuchado vuelva a activar su Teiju. Para que este se active y puedan regresar. Pero para que las prisas y lo bueno apenas comienza. Si no hay acción. Y ya que Tatsumi no liberará así de simple su titán. Entonces Esdet quiere saber más acerca del mocoso. Este aprendió a luchar y forjar armas. Gracias a que le enseñó un ex soldado que llegó a su aldea. Aprovechando el bug Tatsumi volverá a intentar persuadir a la mujer sabrosa. Para que se una a sus filas. Pero no tan rápido mi pequeño amigo. Hora de saber la historia de la vieja sabrosa sabrosonga. Más fuerte del imperio. Descendiente de un clan de cazadores de bestias. Afuera de la capital. Del cual Esdet es la hija del jefe principal. Desde muy pequeña ella ya le daba en su madre a bestias bien pero bien peligrosas. Y debido a la condición tan hostil en que ella y su clan vivía. Se vieron obligados a adoptar una filosofía muy agresiva. Los fuertes sobreviven. Los débiles mueren. Un ambiente que disfrutaba nuestra pequeña sádica. Un día al regresar de su cacería se encontró con una sorpresa. Una tribu del norte cruzó la frontera y destrozó a todo su clan. Su padre fue implacable. Pero al final fue superado. Murieron por ser débiles. Así lo hizo entender su padre. Y ese sería su estilo de vida. Siempre ser la más fuerte. Continuó cazando bestias. Y cuando se terminaron de extinguir. Se unió al ejército imperial. Pese a que ella estaba bien chetadísima. Gracias al imperio consiguió su Teiju. Un líquido demoníaco. La sangre de una bestia del norte. Al tomarse la sangre. Esta obtendrá el poder de controlar el hielo como la criatura. Todos los que han tomado de ella. Se han vuelto todos locos. Atraída por su encanto. Esdet se tomaría no un vasito. Sino toda la sangre de la urna. Como la vieja es tremendamente sabrosa. Digo fuerte. Logró dominar al demonio. Y así obtuvo el poder de los hielitos. Yo digo que hacía hasta el nivel de Elsa. Tatsumi se da cuenta de que la morra no tiene reparo. Está jodidamente loca de nacimiento. El tipo que los envió ahí decide que ya es hora de reabrir el portal. Ah si no lo mencioné. Resulta ser el hijo del ministro Ones. Y tiene un profundo respeto por su padre. Solo vean los madrazos que le pone a su vieja por hablar mal de él. Y no había una sino dos formas de escapar. La otra es domar a una bestia y usarla como transporte. De esa forma Esdet se separa un momento de nuestro prota. E irá por una mantarraya voladora. En eso el portal se abre. Tatsumi entrará. No sin antes avisarle a Esdet ya que se siente en deuda con ella. De vuelta en las montañas Tatsumi se hace invisible. Y se queda todo tieso para evitar que Esdet lo encuentre. Así la vieja sabrosa vuelve a perder a su amorcito. Pero está segura de que en algún momento lo volverá a encontrar. Pero amigo cuando llegue ese momento serán unos enemigos mortales. Los días pasan. Tanto los Jaegers como los Knight Riders cumplen con sus misiones. Quien más destaca por parte de los asesinos es Chelsea. Por otra parte los Jaegers intentan interceptarles. Además de aplicar su justicia sin piedad alguna. En especial Sergio. Esta chica está muy loca. Este tipo de actos son los que hacen que el pueblo cada vez se oponga más a su gobierno. Una nueva misión por parte del ejército revolucionario. Religiosos que se hacen llamar la senda de la paz. Se preparan para levantar una revuelta armada. Momento que aprovechará Knight Rite. Los religiosos no tendrán oportunidad contra el implacable poder de la capital. Para darles más duro contra el muro. El ejército revolucionario también atacará. Avanzarán a la capital. Y derrotarán al imperio. Bueno es más fácil decirlo que hacerlo. Pero la fe es lo más bonito de la vida. Una vez que el ejército se aproxima a la capital. Serán interceptados por el general Voodoo. Lo que reducirá a la seguridad del palacio. Ahí es donde nuestros amigos entrarán en acción. Ingresando al palacio. Y matando al primer ministro. De ganar la guerra. Ahora el ejército revolucionario devolverá los territorios a las tribus. Que el imperio les quitó. Esto es un ganar y ganar. Sin embargo la capital está al tanto de los planes de la revuelta. Debido a que tiene un espía llamado Boric. Que es precisamente el consejero del fundador de la religión. Su objetivo. Evitar que la insurrección se lleve a cabo. Por ende los chicos deben actuar. Dirigiéndose a la sede de paz. Para eliminar a la chismosa de Boric. Así que este viejo marrano. Mezcla sustancias ilegales para aprovecharse de los seguidores. Sin piedad. Picha puerco. Ahora para poder cumplir el plan. Del plan. Del plan. Donde agreguemos. Otro plan. Tienes que completar otra misión. Esto se volvió un juego MMORPG de golpe. Deben empezar a eliminar a los Jagers. El cuartel le pide la eliminación de Kurome y Bols. Determinado Tatsumi está decidido a hacer lo que tenga que hacer falta. Sin dudarlo. Determinación que ha terminado cautivando a Chelsea. Quien se dice vaya vaya. Miren nomás. Está bien hermoso este morro. Akame y Mania son usadas como cebo. Para llamar la atención de los Jagers. Pero estos tipos no son idiotas. Y pese a saber que es una trampa. Esdet no dejará pasar la oportunidad. De encontrarse con ellos. Supuestamente. Nayenda y Akame. Llegaron juntas. Y después. Se separaron. Una al este. Y otra al sur. Así que dividen sus fuerzas. Esdet, Run y Serju. Irán por la recura de Nayenda. Mientras que Kurome, Bols y Waip. Irán por Akame. Se encuentran con un espantapájaros. Así que paran un momento. Para investigar. Lo que no sabían. Es que estaban en la mira de Mine. Con un tiro bien preciso. Intenta acabar con Kurome. Pero esta niña tiene el ultra instinto. Y apenas logra esquivarlo. Y a su vez. El espantapájaros. Que resultaba no ser un espantapájaros. Sino más bien. Era el pechudo. De Susano. Los embiste. Metiéndoles tremendos chingadazos. El cual intenta proteger a Kurome. Y el más puro estilo del equipo rocket. Sale volando. Bien pero bien lejos. Y termina hecho. Uno menos. Falta dos. Enseguida. Se dejan ver. No uno. Sino todos los Night Raid. Los Jaegers están perdidos. O eso pensaban los asesinos. Mas no contaban con que Kurome. Estaría jodidamente rota. Ella reanima a los guerreros. Extremadamente fuertes. Junto a bestias muy poderosas. Y pese a que Bolsa lleva consigo los recuerdos. De haber calcinado innumerables personas. No se dejará vencer. Todo sea por regresar con su familia. La primera en atacar es Akame. Pero Kurome está. Custodiada por Nathala. Un viejo amigo de ambas. Y termina siendo repelida. Antes de que la destrocen. Tatsumi la rescata. Un poder destructivo increíble. Muestra el monstruo esqueleto. Pero Susano está dispuesto a bailarle bien sabroso. Mine está descubierta. Y es atacada por Nathala. Y este vaquero reanimado de Kurome. Tatsumi se bate contra un chango. Parecido a un Osaru. Y un viejo enmascarado encapuchado. Akame se agarra con bolsa. Y un pelón guardaespaldas. Leone le pasa mal contra un ex revolucionario. A su ayuda llega la jefa. Y tal parece que ella conocía a ese hombre. Por no ponerse las pilas. Leone termina distrayéndose. Oportunidad que aprovecha la Kurome. Para tasajearle el brazo. Desde luego que no se lo tomó a la ligera. Pero por órdenes de la jefa. Se retira. Para apoyar a Akame. Por otra parte. Los demás Jagers. Se terminan topando con un gran grupo de bandidos. Volviendo a lo bueno. Claro que sí. Akame tiene problemas contra el buen Bols. Y el guardaespaldas. Leone se suma al combate. La jefa demuestra porque es la jefesota bien sabrosa. Y literalmente le revienta la cabeza. A quien era su viejo amigo. Pero este canijo es obstinado. Pero de nada le sirve porque le meten otra madriza. Y termina siendo carbonizado. Por el rayo láser del monstruo gigante. Para acabar cuanto antes. La jefa le da la orden al Susanoo. Para usar a su as bajo la manga. El cual es un refuerzo. Que obtiene absorbiendo la fuerza vital de su maestro. Y se vuelve todavía más mamado. El detalle de usar esta técnica. Es que solo puede usarlo. Un determinado número de veces. Precisamente al tercer intento. Su amo. O sea la jefa sabrosa. Terminará muriendo. Con este nuevo poder. La criatura nada puede hacer. Y es erradicada. Tatsumi poco a poco se ve superado. Sin embargo Chelsea logra distraer al tipo con la máscara. Haciéndose pasar por un miembro de su tribu. Así Tatsumi le cesta el golpe crítico. La morra comienza a arriesgarse cada vez más. Solo para impresionar al joven Tatsumi. Y poder proteger a sus compañeros. El combate no dura mucho más. Tatsumi logra derrotar al Osaru. Mine termina con el vaquero. Espera era una chica. Bueno termina con ella. Y es devorada por una rana gigante. Tatsumi llega a la escena. Esta vez le toca luchar contra Natala. Como dice el dicho. Mala hierba nunca muere. Y si muere falta no hace. La Mine logra agujerir al sapo. Y escapa de su prisión. De ácido. También llegan la jefe Soda. Y el divino Susano. No mames. Está chetadísimo. Ahora sí Kurome. Te va a cargar el payaso. Akame y Leone logran derrotar al guardaespaldas. Y destrozarle la Teijo a Balls. Viéndose acorralado. Este toma la decisión. De autodestruirse. Crea una explosión. De proporciones épicas. Gracias a eso. Kurome pudo escapar con ayuda de Natala. Y que bueno. O malo. Porque la morra ya estaba en las últimas. Akame logró salvarse. Gracias a que Leone la protegió. Con el escudo del pelón. Pero ella no pudo evitar todo el daño. Y hace la mimisión. Porque está hecha a tiras. Bueno. Básicamente. Todos los Night Raid. Afortunadamente lograron salvarse. Pero no solo ellos. Sino que también el desgraciado de Balls continúa con vida. No puedo entenderlo. Pero por más bueno o malo que sea. Despendiendo de la perspectiva de donde lo veas. Este tipo tiene una familia. No sé si sea bueno o malo. La cuestión es que está preocupado por Kurome. Pese a tener posiblemente una marca. Que hace que las demás personas lo eviten. Los Jaegers lo aceptaron. Tal cual como es. Y no lo despreciaron. De la nada. Escucha a una niña llorar. Desesperado. Acude a su ayuda. Y trata su herida. Oh rayos. Este tipo comienza a caerme bien. Mi personaje que me cae bien en este anime. Termina. Lo que él no sabía. Es que esa niña era Chelsea. Disfrazada de una niña. Que Balls carbonizó en una misión. Que se la encomendó tiempo atrás. Y termina asesinándolo. Con un palito envenenado. Oh rayos. Porque todo lo que amo desaparece. De cualquier manera estaba condenado. Ya que también se encontraba a Lubok. Al acecho. Insatisfecha. Chelsea planea ir por Kurome. Toma la forma de Balls. Y se va en busca de la chica. Lubok se apresura para avisar a los muchachos. Y mandarle refuerzos. Lo más pronto posible. Kurome se encuentra recordando. Sus viejos tiempos de entrenamiento. Cuando era una mocosa. Junto a Kame. Fueron enviadas a una prueba. Tipo exámenes Chunin. Donde las dos hermanas lograron sobrevivir. Pero al terminar fueron separadas. A Kurome le enviaron a la capital. Donde la sometieron a dolorosos experimentos. En cuanto a su hermana. Se quedó para su post formación. Como asesina. Los chicos tratan sus heridas. Leone quien era la más dañada. Ha sanado casi por completo. Solo faltaba que con la ayuda de los hilos de Lubok. Le cosan el bracito. Ya que su regeneración es bastante buena. Lubok llega para avisar de las actividades de Chelsea. Mine está preocupada. Sabe que Kurome cuenta con el ultra instinto. Y posiblemente con algo más bajo la manga. Así que de inmediato. Tatsumi y Akame son enviados para apoyar a Chelsea. En cuanto a esta muchacha. Ha logrado dar con Kurome. Por suerte logra engañarla. Aún así. Y siente algo. Algo que no cuadra. Algo que no está bien. Kurome por un momento baja la guardia. Para comer más galletas. Oportunidad que aprovecha Chelsea. Para eliminarla con su palito asesino. Y mientras mira su cuerpo inerte. Hora de otro recuerdo. Ella solía ser una simple chica. Con metas de lo más normales. Estudiar. Echarle ganas a la vida. Casarse. Y hacer mucho dinero. Sin embargo era testigo de un cruel trato. Y caza de personas. Un día encontraría a Latteyo. Base de guía. Y sentía que este le llamaba. Se apropia de ella. Y la usaría para liberar. A ese pequeño espacio del mundo de la corrupción. De esa forma se inspiró. Y tomó la decisión de luchar por la causa. Al creer haber matado a Kurome bajo la guardia. Solo para ser sorprendida. Por una voz. Pseudodemoníaca. Kurome sigue con vida. Los científicos le inyectaron una sustancia. Que reforzó su cuerpo increíblemente. La única manera de eliminarla. Es reventándole el corazón. O bien cortarle la cabeza. Y no con un popote. No Chelsea tú no. Desesperada nuestra hermosa amiga intenta huir. Pero antes de que se transforme. Le vuelan su tello. Junto a sus dedos. Kurome no puede moverse. Pero manda a sus custodios por la chica. Sin ninguna posibilidad. Y en sus últimos momentos. Esta pobre muchacha. Solo puede pensar en Tatsumi. La lluvia no cesa. Tatsumi sigue un rastro de sangre. Mientras se encuentra. Invisible. Este llega hasta la ciudad. Cree firmemente que Chelsea está bien. Pero al llegar al final del rastro. Se queda horrorizado. Al ver la cabeza cercenada. Y clavada en un palo. De su compañera. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Pese a estar muy agotada. La desgraciada de Kurome. Por disciplina. Se sobreexige. Y vuelve a la misión. Junto a los Jaegers. Estos son enviados por el ministro Horns. A cuidar al sacerdote Buric. Al llegar son bien recibidos por este. Los Jaegers. Advierten de una posible infiltración. Por parte de los Nightwright. Así que se quedarán. Hasta haber lidiado por ellos. Como ahora cuidarán del sacerdote Buric. Este les presenta sus custodios personales. Estos cuatro son enviados por el templo del imperio. Los cuatro demonios. Rak Haza. Estos confían plenamente en sus habilidades. Para acabar con los usuarios de Teiju. Su tarea era de cuidar del sacerdote. Pero con la llegada de los Jaegers. Ahora estos. Se dedicarán a eliminar. A los intrusos de los Nightwright. Bien para Kurome. Quien no se ha recuperado en lo absoluto. Solamente Wave conoce su situación. Y se preocupa por ella. Aún así. Esta desgraciada. Desea seguir luchando. Y no le importa morir. Luchando. Al igual que los Jaegers. Nuestros asesinos. Se adentran a la ciudad. Investigando la zona. Sin embargo. Los cuatro demonios. Ya los han localizado. Al anochecer. Comienza la cacería. Akame es sorprendida por uno de los demonios. Y vara. Ellos dos. Solían ser compañeros en el pasado. Pero eso ahora no importa. Akame inicia el ataque. Pero el tipo tiene habilidades. Habilidades muy específicas. Que le complican la tarea a Akame. Por otra parte. Lubbock. Se enfrenta a estos dos. Este se hace al muerto. Lastimosamente. Los malos. Encuentran a la espía. Con la cual se encontraría Lubbock. Y antes de que le truenen el cuello. A esta pobre mujer. El joven amante. De lo bueno. Y de lo hermoso. Decide salvarle la vida. Volviendo con Akame. Ha superado al tipo. Y lo hace picadillo. Pero su victoria. No dura mucho. Pues enseguida llega Runa. Pero este evita el confrontamiento. Por el momento. Lubbock mantiene a los dos. Demonios a raya. Y usando técnicas. Altamente sofisticadas. Logra escapar. Pero no le dejarán escapar tan fácil. Aún así. Todo era una trampa. Por parte de Lubbock. Logra inmovilizar al demonio. Y clavarle sus hilos. Para después. Destruir su corazón. No hombre. Que bárbaro. La chica comienza a sudar. Y ahora se mueve. Extremadamente rápido. Derrota por poco a Lubbock. Sin embargo. Tal cual como hizo. Con su compañero. Logra engañarla. Haciéndole creer. Que ya ganó. Esta se confía. Y en el momento. Menos esperado. La liquida. Sin problemas. Este. Al verla toda tiesa. Solo puede decir. Ay. Que desperdicio. Pero. No es un desperdicio. Aún está tibia amigo. Bueno. No. A las afueras de la ciudad. Tatsumi y Maina. Descansan un poco. Tal cual agua y aceite. Este dom. Nomás. No se lleva bien con ella. En eso viene. Este sujeto. El fundador. De la gran religión. La noticia. De que los tres. Rax. Chagas. Como se llaman estos tipos. Están muertos. En una sola noche. Hace que Boric. Se cague del miedo. Un tiempo más tarde. De azoparte un rico almuerzo. De eso sí. Que no me puedo permitir. Porque. Apenas llego a fin de mes. Idean un plan. Para atacar. Al sacerdote. Se colarán. En cierto festival. Tatsumi y Maina. Con unos disfraces. Bien faceros. Logran atraer. A la loca del perrote. Y las prótesis mamalonas. Y esto no pierde el tiempo. Lanza una ráfaga de misiles. Locos. Locochones. Pero gracias. Al pecho de acero. De Tatsumi. Logran escapar. Pero resulta. Que la loca cyborg. No vino sola. Sino que también. Llegó a la batalla. La vieja sabrosa. De Suzuka. La única sobreviviente. De los cuatro demonios. Y le toca a Tatsumi. Darse de madrazos con ella. Ahora solo queda Maina. Y esta loca. En esta pelea. Se suelta una lluvia de piñazos. A diestra y siniestra. Porque las dos chicas. Sueltan todo lo que tienen. En su arsenal. Hasta que llega el punto. Donde ambas. Ya están lo suficientemente. Cansadas y heridas. Y paran un momento. Para tomar aire. Por otra parte. Del ataque al templo. Aquí también. Se están armando. Los turbomamazos. Con Leone. Y Suzano. Quien está haciendo de señuelo. Para que Lubok. Y Akame. Se abran paso. Y maten al sacerdote. Mientras que Tatsumi. Logró atraer. A las ruinas. A la hermosa demonio. Para crear un derrumbe. Sobre ella. Así de fácil. Así de sencillo. Maina. A punto de ser molida. Golpes. Por el perro rabioso. Y la loca. De la justicia. Totalmente distorsionada. La pequeña. Comienza a tener. Fuertes emociones. Sobre su pasado. Y con su rayo destructor. Hace miércoles. Al perrito asesino. Y de paso. Parte. De una vez por todas. A esta morra. Que la neta. Ya me tenía hasta la madre. Pero no es momento. Para celebrar. Porque resulta. Que dentro de la cabeza. Tiene una bomba. Con capacidades nucleares. Activa. Nuestra Maina. Apenas. Y puede moverse. Le intenta disparar al pecho. Pero su arma. Está sobrecalentada. Entonces. Zapatita. Para que las quiero. La enana. Empieza a correr. Pero ya será demasiado tarde. Mientras la castrosa. Espera su final. El perrito. Todo chiquito. Todo feo. Maldito perro. Se pone a un lado de ella. Y mueren juntos. Cuando Maina. Ya se estaba yendo. Bien a la berenjena. Y saludando a Don Pancho. Esta pensaba en sus amigos. Y al fin. También se resignó a morir. Pero resulta. Que Tatsumi. Llegó justo a tiempo. Para salvarle la vida. Él no dejará. Que ningún amigo más muera. Así nuestra pelucona. Termina conquistando. Y enganchando. A otra morrilla más. Todo un Don Juan. Este desgraciado. Lo único que Maina. Le pide a Tatsumi. Es que le prometa. Que sobrevivirá. Sin importar qué. Y nuestro amigo. Acepta. Boric. Es un completo estúpido. Tenía como guardaespaldas. El personaje más roto. De todo el anime. Pero no. No era suficiente. El muy baboso escapó. Y terminó muriendo. A manos de Lubok y Akame. Y uy uy uy. Las cosas se ponen más intensas. Ya que las dos viejas más sabrosas. Por fin. Se ven las caras. El ejército rebelde. Se ha puesto en marcha. Y todo va de acuerdo con el plan. Su avance es rápido. Y feroz hacia la capital. Y quien eliminará a la escoria rebelde. Será Budo. Un general muy poderoso del imperio. O eso sería lo correcto. Pero no. Quien se encargará. Serán estos atipos. El hijo del ministro. Shurz. Quien anduvo haciendo desmadre. Algunos capítulos atrás. Se lo recuerdas no. Cosa que no le parece a Budo. Y se va haciendo berrinche. La Jaeger warida. Está más vacía que nunca. Wave no sabe por qué deben de permanecer así. Sin hacer nada. Y en su lugar. Manden a una nueva fuerza de ataque. Estoy hablando del hijo del ministro. Quien llevará a cabo las siguientes misiones. De ataque. En eso. Kurome termina. De por fin colapsar. Por lo que preocupa. Un shingo a sus colegas. La batalla final. Más épica de todas se acerca. Leona y Mai. Investigan en los canales. A la vez que gracias a burócratas traidores. Lubuk y Tatsumi. Pueden infiltrarse al palacio real. Pero nada es tan fácil. En este anime. Pues pronto los chicos. Descubrirían. Que sus aliados adentro de la capital. Ya habían sido descubiertos y ejecutados. Para posteriormente. Explotar. Ahora si la cosa se puso bien cañona. El responsable. Shura. Este canijo. Está re loco. Causó el desastre de los monstruos de aquella vez. Solo por diversión. Lo que mega emperra Tatsumi. Se lanza para darle sus pataditas. Hasta que llega el gran general Budo. De la manera más épica posible. Con rayitos y todo. Este tipo está bien recontra. Turbo mamado. Y se agarra a madrazos con el Tatsumi y Lubuk. Mientras tanto. Esdet ha logrado frenar al ejército revolucionario. Ella sola. Y ahora regresa a la capital. Ya todo se está yendo bien al... Shura con ayuda de su Teiju puede teletransportarse a él y a otras personas a lugares que él haya marcado. Y con ayuda de un suero potenciador de su resistencia. Puede usar su Teiju sin agotarse. Lubuk intenta escapar. Pero simplemente es inútil. Por otra parte. Tatsumi tampoco lo está pasando nada bien. Por miedo la mujer que ayudó a los chicos hace rato sujeta a Lubuk. Pero Shura quiere un combate con honor. Así que termina matándola. Este canijo cree que las personas son sus juguetes. Lo que mega ultra enoja a Lubuk. Y se vuelve un insano. Pues le corta la mano a Shura. Gracias a una red de cordeles que colocó mientras fingía huir. Y no solo eso. Sino que también descifró todas las ubicaciones. Donde Shura puso sus marcas. Pero otra vez. La pinche vieja metiche traiciona al peliverde. Y esta vez lo apuñala. Pues resulta que ella siempre estuvo del lado de Shura. Ya que este desgraciado tenía a su familia. Oh rayos. Shura al recuperar su Teiju. Usa su mejor poder. Y termina transportando a Lubuk a otra dimensión. Pero al muy tonto. Se le olvidó los cordeles de Lubuk. Y es arrastrado. Una vez dentro. Ahora si Lubuk lo remata. Destrozándole el corazón. Sin embargo. Antes de que lo atacara. Abrió nuevamente el portal. Y al morir. Los dos fueron transportados de vuelta al palacio. Pero bien. Bien arriba en el cielo. Ahora si nuestro amigo verde amante de la jefa sabrosa. No podrá salir de esta. Y frente a Tatsumi. Termina atravesado por unas lanzas. El gran general. Se encarga de darle la noticia al ministro. De la muerte de su hijo. Y aunque parece afectarle. Le da igual al desgraciado. Tatsumi fue llevado al calabozo. Donde se planea un castigo especial para él. Por suerte para nuestro muchacho. Su novia. Escuchó la conversación. E interfiere para hacerse cargo de él. Un anuncio para la población. Una ejecución pública se llevará a cabo. La más preocupada de todo esto. Es la otra novia del Tatsumi. Mine. Lo más probable. Es que la ejecución sea una trampa. Para atraer a los demás miembros de Night Ride. Akame junto con Mine. Están decididas. A caer de hocico en esa trampa. Y no solo ella. También Leone se suma a la misión. Pero ¿Por qué este te llevaría a cabo la ejecución de su querido amorcito? Bueno. En un último intento de hacer que él la eligiera a ella por encima de todo. Es Dead le ofrece una vez más que se una a ella. Tatsumi la rechaza rotundamente. Su cuerpo. Su decisión. Claro que sí. Esta vieja sobrosa tendrá que tomar la difícil decisión de matarlo ella misma. Y no dejar que nadie más lo haga. Un motivo bien raro el cual entiende Kurome. Ella también ama a su hermana. Y por eso tiene que ser ella quien la mate. Ya que su tiempo se agota y Kurome también se va a morir. Estas tipos están bien locas. La muerte es la forma de demostrar a ese ser querido que lo aman. El escenario ya está colocado. Y Tatsumi está en media. Preparado para recibir su castigo. El momento ha llegado. El momento de los shingadasos. La otra novia de Tatsumi interrumpe la ejecución. La jefa también llega. Y no sé cómo. Pero pese a estar como 50 metros de altura. Ambas pueden mantener una conversación. Bueno. Detalles. La gente huye despavorida. Explosivos colocados por Lubok anteriormente y son utilizados. El suelo se agrieta. Y S-Dead cae. Budo no se queda sin hacer nada y ataca. De él se encargará a Leone. Mientras la jefa y el Susano se enfrentan a S-Dead. Bueno. Mejor dicho. Susano se enfrenta a S-Dead. Akame se encuentra en los pasillos inferiores. Sacándole la shush a los guardianes. Para poder llegar a la Teju de Tatsumi. Las cosas se están complicando para la jefa. Porque la chuletona diabólica. Deja congeladito a mi pobre muchachito el Susanito. Es momento del power up. Así que la jefa activa su habilidad oculta. Y ahora Susano es considerablemente más poderoso. De esa forma continúa el segundo round. Por otra parte. Los turbo mamazos continúan. En el escenario principal. A Leone se le ocurre inmovilizar a Budo. Para que ellos dos reciban un rayazo. Por parte de Main. Recordemos que Leone tiene el poder de la regeneración. Pero el viejo energético. Crea un escudo de rayitos. Y de paso paraliza a Leone. Ahora le toca pelear a Main sola. O mejor dicho. Recibir una purbo madriza. A ella sola. Pero aún tiene un as bajo la manga. Pues usará a su favor sus emociones. Y el peligro a la que está expuesta. Para superar sus límites. De esa forma. Luvo lanza a una Genkidama. Main lanza a su Kamehameha. Y con un poco del poder de la amistad. Lo logra todo. Deja todo chamusqueado al pelado electrónico. Solo mira ese rayo en el cielo. Ya ni Picoro se atrevió a tanto. Main lo logró. Pero el precio será demasiado alto. En ese momento. Llega a Kame para liberar a Tatsumi. Y rápido con su Teiju logra atrapar a Main. Antes de que se estampe contra el suelo. Ahora con nuestro muchacho liberado. Es hora de la retirada. Pero la vieja sabrosa de Esdet. Utiliza una habilidad sacada de las nalgas. Para paralizar el espacio y tiempo. Con su espada congela a Susano. Y poco después. Le destruye el núcleo. Pero la sabrosa jefa utiliza su energía vital. Para reconstruir a Susano. A lo cual él se sacrificará. Para que todos los demás escapen. Adiós Susano. Eres un grande. Lo triste aún no acaba. Ya que mientras Tatsumi corre a la base. Con Main en brazos. Ella ya no puede más. Y le pide que la baje. Tatsumi insiste que debe de aguantar un poco más. Pero Main no tiene la regeneración de Leone. Por lo que sabiendo que lo inevitable va a pasar. Ella al fin sea sincera con Tatsumi. Revelándole que lo ama. Cierra sus ojitos. Después de darle un beso. Tatsumi sin poder hacer nada. Solo puede gritar el nombre de su amada. Al día siguiente. Vemos a nuestros protas. Sufriendo por las muertes. La caída de Main. Y el sacrificio de Susano. Pero su determinación está intacta. Ya que no piensan parar hasta derrotar al imperio. De esa forma sus amigos puedan descansar en paz. Ahora pasamos a la capital. Que está lidiando con la gente asustada. Que están a favor del ejército revolucionario. En esto los miembros restantes de los Jaegers. Contemplan el caos que hay en la ciudad. Y Wai pregunta si los Jaegers no harán nada al respecto. Pero el güero le pide que sea paciente. Pues se le necesitarán cuando la situación se ponga más tensa todavía. Kurome se encontraba comiendo como siempre. Y le dicen que lo mejor es que se retire por su grave estado de salud. Pero ella rechaza la generosa oferta. Ya que no piensa renunciar. No sin antes cumplir su sueño. Matar a su hermana. Ahora pasamos con Estet. Quien está liderando una batalla con el ejército revolucionario. Ya saben cortando gente a la mitad. Lo de todos los días para ella. Después de aniquilar a los rebeldes. Irá directito por Tatsumi. Sin duda esta vieja. Aunque la rechacen no se rinde. Ahora en el consejo de la capital. Todos están angustiados. Porque los rebeldes ganan terreno. A pasos agigantados. Y no tardarán mucho en rodear la capital. Como el niño sigue estando bien tonto. Como para saber qué hacer. El gordo ministro ordena comenzar con los preparativos. Para hacer algo bien misterioso. Que supuestamente mostrará al mundo el poder del emperador. Por la tarde. Kurome en sus últimas horas. Decide que ya es momento de verse con su hermana. Para que tengan a su último combate a muerte con cuchillos. De una manera algo peculiar. En unos tipos ejecutados. Le deja un mensaje a Kame. Que solo ella puede entender. Tatsumi la intenta detener. Pero como es terca como una mula. Solo le hace prometer. Que volverá con vida. De su encuentro. Así nuestra luchona asesina. Se queda de ver con su hermana. En una capilla. Donde comparten bocadillos. Y recuerdan el pasado. Ellas dos fueron criadas en el imperio. Y entrenadas para hacerse asesinas. Pero un día Kame se dio cuenta. Que solo cumplían con los sucios o caprichos de la capital. Así que decidió huir con los rebeldes. Para ahora si hacer un cambio en el imperio. Pero esto a su hermana le tomó como alta traición. Y no piensa perdonarla. Ahora si que si. Que empiece la batalla final entre las hermanas sangrientas. Aunque Kurome se encuentra en desventaja. Porque básicamente se está muriendo. Logra mantenerse a la par de su hermana. Y saca a sus dos antiguos colegas. Que no recuerdo su nombre. Para tener más ventaja en el combate. Mientras en la capital. Waiber se pregunta donde está Kurome. Ya que no piensa dejarla sola. Así que le pide todo tipo de información al güero. Para que vaya a rescatarla como todo buen simpático. La batalla entre las hermanas se ve interrumpida. Cuando repentinamente de la capilla sale un monstruo enorme. Que ataca a las dos asesinas locas. Kurome se recontra enoja. Porque este monstruo hizo puré a sus amiguitos. Y se lanza de una manera bien tonta. Que casi casi se va con San Pedro. De no ser por Akame. Quien le salvó la vida. Recordando sus tiempos de gloria. En que eran compañeras. Logran derrotar a esta cosa. No es momento de celebrar. Kurome sigue estando decidida en acabar con Akame. Y le suelta una horda de tipos randoms. Pero Akame demuestra que su sable es más largo. Y los hace puré a todos. Cuando el combate está por terminar. Son interrumpidas por Wave. Este se lanza en contra de Akame. Pero es detenido por Tatsumi. Que también vino. Pero para asegurarse de que nadie las interrumpa. Les cuesta un poco. Pero logran convencer a Wave. Para que las deje resolver sus problemas. Y combatan sus remordimientos del pasado. Aquí Kurome le da las gracias a Wave por venir. Y lamenta que tardaran tanto en hacerse cercanos. Así las hermanas se disponen a terminar el combate. Y después de unas cuantas estucadas. Akame derrota a Kurome. Atravesándole el pecho. Pobrecito el Wave. Ya le mataron a casi todos sus amigos. Lamentándose por no haber sido capaz de hacer algo por Kurome. Pero este es consolado por Akame. Diciéndole que con haber venido. Fue suficiente para su hermanita. Le entrega su cuerpo. Para que pueda llevárselo a la capital. Wave ya no sabe qué hacer. No le encuentra ningún sentido a esta lucha. Akame herida le dice a Tatsumi. Que no debió venir. Pero él le responde. Que solo vino a recoger. A una compañera herida. Y le promete que a partir de ahora. Ya no van a perder a ningún ser querido. Muchacho no hagas promesas que no vas a poder cumplir. Más adelante. Confundido. Wave le da un entierro a Kurome. Ahora solo restan 3 Jaegars. Por otra parte. Los Night Raid. También sienten la soledad. Leone intenta animar a Tatsumi. Con sus grandes actos. Y propone unirse a un circo. Cuando todo termine. Akame lo aprueba. Pero Tatsumi se niega. La jefa llega. Y da la última misión a los Night Raid. Los chicos se proponen en sobrevivir. El ejército revolucionario yace en las puertas de la capital. A la vez que los asesinos se infiltran por los canales subterráneos. Avanzan sin muchos problemas. Hasta que aparece Runa. Decidido a enfrentarse a los 3. Más ayuda al que no estorba. Y todos los demás soldados se retiran. Runa activa su techo. Estas olas bien perronas. Que disparan rayos lásers. Runa sabe que el imperio está jodido. Y su intención era cambiarlo desde dentro. Evitando que se derramara sangre innecesaria. Por eso se unió a los Jaegars. Y todo iba bien hasta que se alzó la gran revolución. Leone sabe que no se puede permitir perder tiempo. Así que decide quedarse contra él. En lo que Tatsumi y Akame siguen avanzando. Mientras tanto el ministro sigue lavando la cabeza del pequeño emperador. Convenciéndole de castigar al pueblo. Y este tonto acepta. En eso los asesinos se han interrumpido en la sala. Akame intenta ir directamente por el ministro. Pero una especie de escudo le protege. Gracias a su Taiju Suprema. Tatsumi intenta hacer entrar en razón al joven emperador. Pero este morro nomás no le carbura. O sea que no le entiende nada. Es un tonto. En eso la super mega Taiju se hace presente. La Taiju mítica que solo la realeza puede utilizar. Un mono bien gigantesco controlado por el emperador. Un idiota. Al ver esto Leone y Rune detienen su batalla. Todos están expectantes. El emperador bien mamón y animado por el ministro. Se pone a destruir todo como loco. Waib observa desde la distancia todo el caos. Tatsumi logra llamar su atención. Y mientras se enfrenta a él. Intenta hacer que entre en razón. Justo antes de que lo logre. El desgraciado del ministro vuelve a meter su cuchara. Y antes de que Tatsumi quede hecho porquería. De un pisotón mítico. Es salvado por Waib. Este está decidido a salvar a la gente. Leone y Rune pasaron a rescatar y auxiliar a los ciudadanos. Tatsumi y Waib pasan a combatir al emperador. Por mera suerte el Tatsumi logra encontrar. Donde más le duele al grandote. Recordando los consejos de Susano. Y con ayuda de Waib logra hacerle daño. Pero no es suficiente. Waib es derrotado. Pero Tatsumi no. Tatsumi es la mera riata. Logra evolucionar a incursio. Y se vuelve dorado. Y todos sabemos lo que significa el dorado en un personaje de anime. Se vuelve jodidamente el rato. Le hace el golpe del dragón al emperador. Derrotándolo. Sin embargo gastó todo su poder para ese ataque. Y para mala suerte de nuestro muchacho. La gravedad hace lo suyo. La gigantesca Teiju está a punto de caer sobre un gran número de personas. Con sus últimas fuerzas intenta frenar el avance de la Teiju. Pero la presión lo supera. Haciendo que nuestro amigo no pueda mantener su promesa. Solo se disculpa con Akame. Y pierde la vida en brazos de ella. A ver la serie se llama Akame Gakil. Supongo que Akame es la protagonista. Pero mi muchacho. Y dicen que el manga tiene un final alternativo. Pero... La guerra está a un punto de terminar. Los rebeldes han tomado la capital. El emperador está derrotado. Las fuerzas del imperio se han reducido. Solo queda eliminar al desgraciado del primer ministro. Y al oponente más formidable de todos. La vieja sabrosa de hielo. Este, aunque su filosofía le dicta que Tatsumi murió por ser débil. Siente un gran dolor por él. La derrota es inminente. El imperio débil debe de desaparecer. Los rebeldes intentan atraparla. Pero se encierra junto con Akame. En grandes paredes de hielo. Dispuesta a crear más guerras. Solo para su diversión. Akame se ve obligada a derrotarla en ese momento. Ahora si la batalla verdaderamente finalísima de finales. Final finalota. El combate con las espadas. Está parejo. Sin embargo pronto es de tomar la delantera. Haciendo combinaciones... Bien buenas. Desde luego Akame pierde el primer round. Pero como el malo siempre tiene que hablar más de la cuenta. Akame se enoja por las palabras de Estet. Hace un ritual bien mamalón y turbio. Donde se corta con su propia espada. Y básicamente debería estar muerta. Pero asimila el veneno. Y de otra forma activa una Teju super más poderosa. A Akame le salen tatuajes por todo el cuerpo. Sus ojos se vuelven negros. Y despierta a una variante del Sharingan. Siempre supe que era un Ushija. Mató a su hermana después de todo. Ahora si le baila sabroso a la Estet. Y logra herirla en el brazo. Esta vieja sabrosa ya valió queso. Pero antes de que la maldición haga lo suyo. Estet se corta el brazo. ¿Ya vieron eso? Eso es de bárbaros. Ahora luchan. Una batalla bien intensa. Akame está a punto de perder. El estado Ushija. Así que debe de terminar rápido. Estet deja que Akame esté a punto de darle el golpe final. Sin embargo todo era parte de su plan para activar su habilidad de congelar el tiempo y matarla. Pero todo ya estaba previsto por Akame. Ella esperó a que Estet activara su habilidad para crear un clon de sombra. Y una vez que se acabó el tiempo de congelación. Akame le da en su madre desde arriba. Mira nomás. Que hermoso. Sin posibilidades de sobrevivir. Estet acepta su destino. Y se dirige hacia el cuerpo de Tatsumi. Solo para abrazarse. Y pasar sus últimos momentos junto con el hombre que siempre amó. Se cristalizan y se rompen en miles de partículas. Los sabios y cerdos siempre sobreviven hasta el final. Pero lamentablemente para este desgraciado es encontrado por Leone. Lastimosamente con su anillo le quita los poderes a la chica. Una vez perdido su factor de regeneración. El ministro le da varios plomazos. Aún así la ira de Leone no se detendrá. Y le mete tremendos golpes. Que terminan por corregirle el feo rostro de este desgraciado. Por fin el cerdo ha muerto. Sabiendo sus condiciones Leone se despide de Akame. Y feliz de ver todo lo que logró junto a sus compañeros. Se despide del mundo en silencio. En un callejón. Y con una sonrisa en su rostro. El emperador acepta con honor la derrota. Y solo espera que el próximo gobierno lo haga mejor. Y es ejecutado. Rune y Waip honran a quienes se perdieron la vida. Y forman parte del nuevo gobierno. Como compensación el aldea de Tatsumi recibe una gran cantidad de dinero. Estos esperan a felices el regreso de sus tres héroes. Por último Akame se inculpa por todos los crímenes cometidos por la rebelión. Y se despide de la jefa. La cual se quedará para reconstruir el imperio. Y poder hacer un mejor gobierno. Lastimosamente a ella también no le queda mucho tiempo de vida. Mientras la humanidad exista. El mundo estará lleno de maldad. Y solamente unos cuantos estarán dispuestos a juzgarlos. Ellos son los asesinos. Los Night Raid. Si quieres que resuma la segunda tem... Bueno. No hay segunda temporada. Pero el manga tiene un final alternativo o algo por el estilo. Si quieres que lo resuma. Este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 2.000 comentarios. Dale a me gusta, comente y comparte. Para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.